El miércoles 4 de septiembre, la víspera del alzamiento, el régimen creía encontrar todavía en unas próximas elecciones que lo empoderaran la solución a la crisis en que se debatía. Del ámbito internacional, noticias provenientes de los Estados Unidos indicaban que la integración racial en las escuelas norteamericanas era todavía una utopía. Los festejos oficiales por la efemérides batistiana del 4 de septiembre contemplaban ese día un almuerzo en las principales dependencias militares de la ciudad, presidido por los máximos jefes de esas instituciones, precisamente los mismos que muy pronto serían confrontados por los revolucionarios. En la mañana de ese 4 de septiembre, Batista hacía un discurso en Colombia y el jefe del ejército, Francisco Tabernilla, ponderaba en una locución la unidad de las instituciones militares. Un rotundo mentís a esas palabras se evidenciaría poco después en las acciones que tendrían como epicentro al Distrito Naval del Sur. No existía tal unidad en las fuerzas militares, a la que la revolución incorporaba también sus adictos. Faltaban apenas horas para que marinos, civiles y militantes del Movimiento 26 de Julio protagonizaran en Cienfuegos uno de los hechos más sobresalientes de la lucha insurreccional. Cienfuegos uno de los hechos más sobresalientes de la lucha insurreccional.